La Biblia nos habla de un hombre llamado acá, sabemos quién era acá, acá vivió diferentes facetas en su vida, acá vivió un momento, aleluya, donde él estaba caminando de acuerdo a la presencia, pero también vivió un momento donde estaba un poco separado o separado de la presencia. Dice la escritura que en este momento acá está viviendo una vida estrecha con Dios y dice la palabra que Benadá, el rey de Siria, mandó a sitiar la ciudad. La Biblia nos enseña que cuando mandan a sitiar la ciudad, él le dice tú, le mandó a decir acá, mira tus mujeres, tus hijos, tus esposas son mías. Dice la escritura que acá le dijo, no hay problema rey, Benadá, todo esto es tú. Dice la escritura que Benadá no se sintió satisfecho, sino que Benadá dijo, ahora ve a él y dile de nuevo, aleluya, que no solo su mujer ni sus hijos, sino que yo voy a entrar a su casa y tomaré todo lo precioso que ellos tienen. Y fue allí donde ve, aquel hombre acá se sintió en una encrucijada y dijo, yo no puedo hacerle esto. La Biblia nos enseña que cuando acá decide hacerle esto, aleluya, dice que acá se llegó donde los ancianos. Cuando acá llega donde los ancianos, la Biblia nos relata que conversó con ellos. Empezó a explicarle el problema. Y lo primero es que me llama la atención esto de acá. Lo que pasa es que acá se encontraba, aunque él era el líder en una posición que si tomaba una decisión incorrecta, equivocada, sabemos que podía traerle problema. Y por eso él se llega a los ancianos. Ahora, ¿qué representan los ancianos aquí? Los ancianos representan sabiduría. Los ancianos representan buenas palabras. Y esto nos enseña que en un momento de adversidad en nuestra vida, tenemos que ir a las manos correctas. Porque una mala decisión o un mal consejo que podamos recibir puede provocar que un diseño que Dios está forjando en nosotros sea destruido. Y por eso Dios vino a decirnos en esta noche, aleluya, ten cuidado de quien te acerque y los consejos que recibe. Pero la Biblia enseña que los ancianos dijeron, no puede hacerle esto. La Biblia enseña que levantaron el mandado a Bernadá y le dijeron, mira, lo primero que dijiste lo puedo hacer, pero lo segundo no. Y la Biblia nos enseña, aleluya, que aquel rey Bernadá, ese que yo se enojó en buen dominicano. La Biblia enseña que aquel hombre Bernadá se sintió, aleluya, bastante herido con esta palabra. Él dice en la Escritura que luego de sentirse así, él no solamente se sintió herido, sino que dijo, mira, venile a él que el polvo de Samaria no va a estar adelante de nosotros. El rey lo empezó a amenazar, el rey lo amenazaba y lo amenazaba, pero dice en la Escritura, alamado es el nombre de Jesús de Nazaret, que por encima de la amenaza Dios dio las caras por ellos. Entonces, vine a decirte, no importa las amenazas, no importa lo que ven, nada haya dicho en contra de tu casa, en contra de tu familia. No importa que él haya dicho que va a destruir tu casa o que destruirá tu familia. Yo vine a decirte que por encima de lo sedito y de lo que Dios le haya dicho, Dios te dará la cara por ti. Lo que estoy diciendo es que no importa lo que tú estés viviendo, aunque sea malo, sea triste, Dios dará la cara por ti. Dios lo va a hacer como quiera. El problema es que muchas veces le hacemos más caso a los que del nada o el enemigo ha dicho que lo que el cielo ha dicho de ti. Y si hay algo que llama mucho la atención y es un joven David, que aunque Goliat era grande en estatura y él era pequeño, él no se intimidó por las palabras que Goliat decía, sino que él sabía que Dios es el que él le servía, iba a hacer algo sobre él. Y cuando la gente tiene integridad, no importa los vientos que se levanten, no importa la dificultad que se levanten, él no entiende que aunque hayan amenazas fuertes, Dios dará la cara por ellos. Aleluya, y dice la palabra de aquel hombre, aleluya, ante tal situación, dice la palabra que Dios empieza a hablar con él. Dice, mira, prepárate, ve a la guerra. La Biblia nos enseña que cuando él desciende, comenzaron a pelear. La Biblia nos enseña que cuando ellos comenzaron a pelear, dice que ellos peleaban y peleaban, y mataron a la gente de Bernadá. Pero es allí que quiero centralizar el mensaje, Dios lo va a hacer como quiera. ¿Por qué? Dice la Escritura que luego de aquella victoria que Dios le entrega, aquella gente, dice que luego de perder, le empezaron a calcular, y a decir, ¿por qué perdimos? Empezaron a buscar lógica. La Biblia enseña que ellos dijeron, mira, rey, nosotros perdimos porque nosotros peleamos en los montes. Y el Dios de ellos es un Dios de los montes, un Dios de los valles, un Dios de las alturas. Entonces, aquella gente sabía que ellos hubieran ganado porque Dios era un Dios que habitaba en los montes. Porque según la creencia decía, y se creía que mientras más alto era un monte, o que en los montes habitaba la presencia. Y por eso es que dicen, ellos no ganaron porque el Dios de ellos es un Dios de los montes. Y yo no sé lo que Sataná ha dicho de la victoria que Dios te ha entregado. Aleluya, pero yo vine a decirte, el Dios tuyo no solamente es un Dios de los montes, sino que Dios es un Dios de la llanura. Dios es un Dios que se mueve donde quiera, no importa donde te ataquen, Dios te hará la cara por ti. No importa lo que el enemigo haya dicho, Dios te hará la cara por ti. No importa que haya un bicho que ganaste porque llevaba ventaja, ¿sabes qué? En los montes y en la llanura Dios le iba a demostrar que él era rey como quiera. Y la Biblia nos enseña que agarran y ellos dicen, bueno, tenemos que prepararlo. Y nos vamos a preparar para luego atacarlo. Y nos vamos a atacar en la llanura. Dice la palabra, aleluya, que aquella gente del pueblo de Israel, entonces Dios trató con ellos. Porque si hay algo que yo he aprendido, es que no importa los planes que Satanás trata de hacer en contra tuya, aunque tú no te des cuenta. Sabes que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Por eso es que no debemos tener miedo ante cualquier situación, porque Dios siempre tiene cuidado de ti. El problema es que muchas veces lo escuchamos y no lo analizamos correctamente. Y cuando viene la prueba, la dificultad, salimos corriendo y se nos olvida que Dios es quien tiene cuidado. Dios es quien pelea por nuestra familia, quien pelea por nuestra casa. ¡Aleluya! Y por eso es que tenemos que estar confiados, estar firme, porque sabemos que los que confían en él son como el monte de Sion. Son personas inmovibles. Dice la Escritura que cuando Dios se le revela, le dice, mira, el año que viene, aquella gente vendrá contra ustedes a pelear. Por eso le dijo, prepárense. Y en esta noche, Dios vino a decirnos, prepárate, porque vendrán guerras fuertes que pueden remediar tu barco. Y por eso vino a decirte, prepárate. Yo no sé con qué Dios está hablando, pero he venido a decirte, prepárate. Cuando Dios manda a alguien a prepararse, porque no tiene los recursos necesarios para enfrentar dicha guerra que está a punto de venir. Y por eso es que un guerrero siempre debe reconocer en el estado que se encuentra para poder vencer. Porque si un guerrero, estando incapacitado para enfrentar a alguien y se cree capacitado, tiene problemas. O no quiere reconocer en el estado que está, tiene problemas. Y por eso vino a decirte, necesitamos reforzar. Necesitamos prepararnos, porque hay guerras que en la condición que estamos no podremos vencerlos. Hay personas que necesitan urgentemente prepararse, porque el año que viene, hay guerras fuertes para ellos. ¡Va, lío, va, santa, quema! ¡Li, ba, bufa, ya, santa, Padre Gracia! ¡No, mi, ba, bufa, lío, cotoro, viva, ya, santa, Padre Gracia! ¡No, fi, lío, besa, lío, re, viva, ya, santa, Padre Gracia, Espíritu Santo! ¡Li, ba, bufa, lio, di, sabayé, ban, do, si, abayó! La presencia de Dios está aquí 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 La presencia de Dios está aquí